Y aquí estamos en otro vídeo de Clash Mini, amigos míos, estáis viendo que hoy vengo un poquito más arregladito de lo normal y es que, es que no sé qué hago grabando, chavales, son... es muy tarde, es muy tarde pero chicos, es que he probado esto que me ha dicho un colegui y he dicho, esto es una locura de equipo pero una locura a nivel estratosférico hoy no hay nivel, ya digo, no me ha dado tiempo hoy mismo grabé por la mañana la apertura que visteis ayer pero es que he dicho, tío, tengo que grabar esto, no me puedo quedar sin grabarlo y vamos a darle Bien, tenemos como primera partidita ni más ni menos que a una escuderita que no me preocupa absolutamente nada no nos ha salido la casilla, así que vamos a esperar a ver qué juega el rival y dónde lo coloca nos juega una aldeana en el lado derecho así que nada, este rival se va a llevar la partida es decir, no creo que podamos ganar ni de Flyer Maya y deberíamos tener ahora el elixir justito sobrándonos uno de nuestra composición estrella bien, el rival ahora posiblemente, posiblemente dicho, no haga nada así que colocamos a nuestra reina arquera ahí nuestra princesa acá mejoramos con la última a la reina mosquetera en la parte de atrás y arquera en la parte de adelante esta es nuestra composición number one él juega a una mosqueterita así que bueno, no me preocupa de sobremanera esto deberíamos llevárnoslo bastante fácil no debería haber mucho problema nos volvemos invisibles y nos llevamos esta primera rondita nuestra ahora, sencillamente, vamos a mejorar a la princesa y no hacemos nada más hacemos así, pum y tranquilitos nada más es decir, nada más ¿por qué? porque el aprendiz de monje que llevamos ahí bastante estrella tengo que decirlo y el montapuercos van a ser una mickey herramienta que utilizaremos cuando el rival juegue el resto de sus minis todavía solo ha jugado dos y eso puede ser bueno y puede ser malo entonces la jugada del rival es madre mía pero madre mía madre mía es decir, va a tope con la cope esto lo teníamos que perder la verdad ha sido una jugada cuanto menos curiosa del rival así que vamos a intentar defendernos de esta increíble oleada tenemos dos opciones la primera a ver la primera es silenciar aquí y comernos ese montapuerquito la segunda es silenciar al montapuerquitos y hacer que el caballero se pegue contra tal entonces jugar a nuestro montapuercos aquí tampoco me duele tanto esto cae aquí y esto cae aquí fíjate yo creo que voy a jugar al montapuerquitos aislado y esta va a ser mi jugada estimo veamos lo que hace él él va a aturdir un poquito más me importa bastante menos porque la princesa aguanta tenemos al montapuerquitos aguantando allí al final la princesa lanza su primer hechizo todopoderoso fijaros que nuestra reina arquera todavía no ha sufrido ningún golpe él le ha metido la mejora number one no le mete la ulti se la mete uy ha estado bastante close tengo que decir es cierto y esto lo tenemos que tener en cuenta es que él no ha metido a no ha movido perdón a su señorita heroína todavía entonces podemos mejorar esto por aquí eso es 100% seguro y ahora tenemos dos opciones aquí que creo que es lo que vamos a hacer o aquí tengo mis serias dudas mis amigos yo creo que voy a aturdir un poco más a la mosquetera y a la aldeana y ya vemos donde coloca él a bueno pues la ha colocado a un milimetrito la ha colocado a un milimetrito cosa que me parece correcto tendremos que tener cuidado con ese mega caballero veamos la ulti que sale por aquí la princesa que va a lanzar su ulti perfectísima y esto amigos míos a no ser que yo me esté equivocando uy esa ulti me ha asustado pero es primerita ronda que nos llevamos bastante bastante ajustadita bien segunda ronda estamos contra un tritón de nuevo voy a pasar turno porque no nos ha salido la casilla ni tampoco veo que que nos puede jugar el rival así que a ver porque aquí he estado viendo una versión de pícaros con marinos en el que hay que tener cuidado porque si llevan al sharky uh juega marinera sale directamente con dos marinos que nos van a pegar una paliza que vamos a ver las estrellas amigos míos así que nada primerita ronda para el rival sin ningún tipo de duda ni piedad nosotros que vamos a hacer de nuevo buscamos nuestra composición estrella que no deberíamos tener problema de sacar como el rival ha jugado en medio ya no nos renta jugar todo a un lado u otro así que primera posición fijaros esto aquí nos falta la mosqueterita que nos sale por aquí y terminamos turno aquí deberíamos ganarlo y permitirnos la vale lo que acaba de pasar ahora mismo me acaba de dejar loco aunque no la vayamos a llevar mira mira el juego está muriendo y todo porque ha dicho pero pero que ha pasado y encima nos ganará y encima nos ganará a uno de vida me acaba de dejar loco no sé como ha hecho el predict es decir no tengo ni idea el tío tiene que estar flipando como lo estoy yo os lo puedo garantizar le voy a infringir más daño para empezar y necesito silenciar esto si ahora el cambia el héroe por el montapuerquito yo me voy vale yo abandono vale se va a llevar a los dos enemigos entiendo madre mía este tío es god en el tema de los predict te lo aseguro ahora esto deberíamos llevárnoslo por presión tío de verdad que le pasa que le pasa al wifi yo lo os prometo que pago el wifi yo sé que parece que no pero si bien que tenemos aquí que va a jugar cuatro marinos vale entonces tenemos que ser inteligentes y podemos jugar esto aquí si jugamos esto aquí me voy a permitir el lujo de hacer esto entonces posiblemente su cuarto marino sea el que nos va a lanzar con la mejora del tritón como me olía entonces más o menos he podido olerlo aunque ese señor nos va a hacer mucho daño hemos lanzado la ulti muy justitos cosa que no sé si será suficiente la volvemos a lanzar y no sé cómo ha esquivado la ulti pero nos llevamos esta segunda rondita y be careful porque el rival está haciendo está haciendo pupita y daño entonces aquí mejorar a la princesa creo que no es tan óptimo como molestar un poquito más vamos a aturdir aunque él puede mover al al héroe pero no lo va a mover porque si no no puede lanzar al espadachín punto muy importante y ahora tenemos que escoger si mejorar al aprendiz de monje o qué entonces voy a silenciar cada tres golpecitos y ver cuál es la última mini del rival que si es un caballero donde está el pescador vale es una lancera be careful aquí por favor internet os pido disculpas porque no entiendo qué está pasando con internet a ver necesito que la princesa lance otra ulti por favor menuda remontadinha de este señor que adivinaba la jugada si eso que el internet me va más para allá que para acá os lo puedo asegurar vamos a ver estamos contra una ira magenta cuidado porque ira magenta ahora mismo está bastante fuerte cuando te digo bastante fuerte es bastante fuerte porque se está jugando con pescador y se está jugando con sharky se está jugando con las dos entonces contra nuestro equipo es bastante problemático es un problema y vamos a tener que tener mucho cuidadito teniendo en cuenta el montapuercos y el monje o el aprendiz de monje mejor dicho pero nos hemos perdido esta primera ronda para poder colocar las cosas en una mejor posición madre mía lo que nos ha salido aquí que es impresionante me gustaría poder mejorar más pero no puedo hago esto por aquí meto esto por acá y al menos nos ha salido la mejora por supuesto él va a acumular elixir no va a hacer absolutamente nada más que mejorar el golem porque así juega una ira magenta de nivel máximo no se tiene que preocupar él le va a pegar un golpe nos volvemos invisible y nos llevamos esto con una clara victoria 18 de elixir más 9 que se lleva el rival se va a poner ahí a 25 26 27 ni más ni menos voy a mejorar esto ya voy a intentar mejorar una segunda vez que no nos va a salir madre mía que no nos ha salido ni una holy moly vale no voy a gastar elixir porque creo que todavía tenemos ventaja hasta que juegue al sharky si lo juega ya voy a flipar pero voy a flipar de mal yo si fuera él jugaría el marinero al pescador más bien para poder pescar a la reina no creo vale está jugando la versión de duende lanzadardos y no la de sharky no sé si eso es bueno o es malo la verdad pero pero nos llevamos la segunda rondita me pongo muy contento porque no está jugando la de el sharky que me está dando algunos muchos grandes problemas 20 delixir 20 delixir le queda una mini por jugar entonces voy a jugar esto aquí vamos a meter esto acá y vamos a tener que meter una mejora para esto y vamos a meter esto porque es que si no estamos perdiendo elixir me quedo 7 para utilizarlo en todo lo que sé vale lo que acaba de ocurrir me ha encantado porque no sé cuál ha sido esa jugada pum ulti limpiamos todo y nos llevamos partida super fácil what the fuck no he entendido por qué el monje lo ha jugado ahí supongo que por si hacía algo bueno jugamos una mirror match que también tenía ganas así que a no ser que me salga no me ha salido nada así que le cedo el turno al rival para ver que nos está jugando de reina que era así exactamente la misma versión que nosotros o está jugando a lo mejor una de no muertos me lo invento por lo que pueda ser golden cutter golden parece que está jugando nuestra misma versioncita así que bueno primera rondita para golden porque tiene una arquera que está guapísima como la que tenemos nosotros pero se la lleva él y bueno dentro de los malos no me duele porque él se va a llevar 10 de elixir y no va a poder jugar todo lo que tiene que jugar vamos a intentar hacer un mirror exactamente igual ahora veréis por qué y diréis Samuel no hagas eso hacedme caso por favor confiad en Tito Samuel vale no nos ha salido la arquera puede que estemos teniendo un poco de mala suerte puede que estemos teniendo un poco de mala suerte y el rival no hace nada el rival ha sido un tío listo ha dicho a ver Samuel Lima Limón Samu no se me ocurren más nombres que me estás contando que me estás diciendo te crees que soy tonto ahora él va a salir va a salir con todo como se suele decir entonces cuál es el tema aquí él posiblemente madre mía lo que nos acaba de salir ahí delante mis amigos vale el rival ahora con 19 de elixir pues son 4 de la reina arquera más 5 de la princesa son 9 con la mosquetera son 11 le quedan 7 para gastar en el que yo metería 5 seguro para la mejora de la princesa y estar exactamente iguales ahora bien el rival puede ser un poquito más querido y jugar un montapuercos en su zona roja y lanzarnos 2 eso sería impresionante de parte del rival y me juega un arquero mágico wow es decir se la lleva es decir 100% cero dudas de que se la lleva no ser que esa ulti sea espectacular que no ha sido así pero ha estado cerca de todas maneras vale no me esperaba que hiciera eso no te voy a engañar pero eso me abre las puertas de la felicidad por varias razones la primera puedo jugar el monje aquí la segunda no puedo jugar el montapuerquitos acá lo tendría que jugar aquí y me expongo a que él tenga un aprendiz de monje pero lo quiero jugar igualmente vale voy a meterle la mejora a la princesa y esta va a ser mi posible última play él no hace nada por lo que puede que tenga otro monjecito cuidado ahí yo salto con el monje creo que esto no lo vamos a llevar por presión de la princesa metiendo ultis y ahora llega el momento de elegir como gastamos nuestros seis últimos elixires si mejorando a la princesa que yo creo que no voy a mejorar al montapuerquitos 100% en vida y le voy a hacer a este señor voy a hacer que silencie un poquito más a los enemigos vale simplemente por lo que pueda tener y juega ahí está su aprendiz de monje cuidado aquí van a ocurrir muchas cosas el arquero mágico que va a meterme mucho daño necesito que lo mates perfecto menuda locura bueno mi gente yo me despido con un cerdito que nos va a dar una llave dorada una llave doradita y 5000 de oro que eso está muy bien recordando que estamos al 163 a nada de subir al 164 ya y amigos míos el equipo este está muy roto las cosas como son 3200 creo que no estamos en el top 1000 porque no quiero subir más vamos a subirlo un momentito a ver 3000 mira estamos a nada ya digo se puede subir bastante fuerte con este equipo pero os traeré el counter en unos días bye bye